Con su venia señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, el hombre es su palabra, decía un gran orador y poeta chihuahuense de nacimiento y oaxaqueño de adopción, el maestro José Muñoz Cota. Por ello, esta máxima se aplica a cabalidad con la vida y la obra del maestro Gabriel García Márquez. García Márquez reflejó en sus obras las circunstancias de nuestra América Latina, lastimada por el poder político y por quienes ejercen ese poder, pero que supo sobreponerse a ello, como bien lo afirmó el presidente colombiano Juan Manuel Santos, con el gran poder del amor. García Márquez no sólo fue un prolífico escritor y periodista, sino especialmente fue un maestro para muchas generaciones que encontraron en sus obras una forma especial de sobrevivir su realidad. Realismo mágico que, como a José Arcadio Buendía, nos obliga a etiquetar las cosas para no olvidarlas, porque también se nos ha olvidado leer. Gabo vive ahora, no sólo en sus obras, sino en la memoria de cientos de miles de seguidores en todo el mundo, que reconocen en este hijo pródigo de Aracataca, Colombia, a un gran latinoamericano que llamó a sus diferentes naciones, pero que decidió vivir la mayoría de sus años sólo en una, en nuestro amado México. Hoy, el Partido del Trabajo afirmamos que la luz de la enseñanza del maestro García Márquez debe seguir iluminando nuestro camino, pero sobre todo los oscuros caminos de la ignorancia, de la discriminación, de la pobreza y de la miseria, porque en la fuerza de su palabra escrita está la fuerza de la integridad de un hombre que siempre luchó por conseguir sus sueños, por conquistar su amor y por definir su vida. Por ello, el mejor homenaje que esta Cámara de Diputados puede hacer para este universal literato es que cada uno de nosotros luche por sus ideales y se respete a sí mismo en la búsqueda de sus sueños, sueños cuyo objetivo debe ser el servicio a quienes nos han dado su confianza para ser sus representantes, porque la palabra nos define como seres racionales con capacidad de decisión y de comunicación. Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, la memoria de Gabriel García Márquez, honremos la memoria de Gabriel García Márquez, haciendo patria en cada momento de nuestro trabajo público, creando un mejor país que estoy segura siempre deseamos con la misma fuerza de la imaginación del Gran Gabo. Descanse en paz. Muchas gracias.